hola chicas y chicos bienvenidos un día más aquí a mi canal katia bernal a los nuevos escritores bienvenidos a mi canal muchísimas gracias por suscribirse gracias por darle like gracias por compartir cada uno de mis vídeos bueno les voy a enseñar rapidito unas compritas que he hecho en el de la comprita me salió para 118 euros y bueno voy a mostrar rápido las cositas que he comprado toallitas húmedas para limpiar el culete lo mismo los pitufos grandes que nosotros así es que éstas de la marca baby love son las que estoy comprando pues para todos nosotros estaban en 3 euros y tanto pañal para el pitufín pequeñín porque es los que él usa de la marca pamper no me un pañal de la talla 2 así es que pues nada me he cogido este paquete me costó unos 4 29 me costaba bueno nada seguimos rapidito y bueno pañales para los grandes esto también de la marca baby long valen 4 euros y pico también 5 euros 5 o 25 algo así y me da un bastante bien también para los niños para la guardería la meli y para estar por aquí por casa la melinda dario no porque ya dario 18 no usa pañal pero la melisa y bastante bien y nada de ahí me cogí esta bolsa mira qué chula está para traerla en mi bolso porque siempre la voy cambiando y ahora voy a enseñar las otras cositas me he cogido este tinte que es el que me voy a dar ahora que es un color en chocolate y bueno voy a probar choco blau brown me he cogido me costó unos 5 euros y pico y voy a probar dicen que el nuevo de la marca esta de esvato así es que nada lo voy a probar porque hace meses que no me pinto el pelo y sigue la verdad que perdió muchísimo el color del pelo negro y está así entre más rojo rojo así es que voy a probar esto para el baño cambiar los cepillos porque los cambios cada rato y bueno cogido 21 para el baño desde arriba y otro para el baño de abajo cogí cepillo de dientes para mi esposo uno y uno para mí para tener la reserva casa porque me gusta siempre comprar tan reserva aquí me sale el otro palo del baño y los voy a cambiar comprado dos esponjas para cambiar una para mí una para mi esposo también que la cambia cada rato también así que me he cogido bueno comprado el sodolín que está para limpiar todos los muebles como yo limpio todo con esto pues me he traído un cogido pasta de dientes está para mi esposo esta le va bien a él y le funciona y le gusta y bueno para mí me he cogido esta de la marca colgate dice fish vamos a ver qué tal está porque ésta no la he probado bastante caritas las pastas de dientes de colgate cogí de palmolive para el baño cogí tres uno para el baño para cada año y uno para la cocina así para lavarnos las manos me ha gustado muchísimo el empaque luego cogí champú para el pequeño y para los grandes también que estos no pican los ojos ni nada y están bastante bien cuesta un 3 euros y tanto lo voy a estar diciéndose el precio exacto porque si no se me va a hacer súper largo el vídeo mirado por la propaganda de la televisión esta mascarilla y me ha llamado muchísimo la atención es nueva de la marca garnier bastante grande trae muchísima cantidad 390 mililitros pero eso sí vale 5 euros casi 6 euros así es que bueno nada la voy a probar y ya les comentaré el producto terminado ese esa es para pelo teñido como en un caso pero de color y luego me cogí 2 cremitas de mano esta es bio son productos veganos así es que voy a probarlo porque para las manos súper dañadas y luego me cogí esta otra de camila así que la voy a probar a ver qué tal es porque tengo las manos súper de baratas y vale un poquito más caro por eso la completa también me salió bastante carita luego mi esposo se cogió esto de la marca valía pues para los pies porque los tiene bastante seco también así es que él siempre lo tiene y eso es para reponer luego me cogí esta mascarilla estas dos cremita una de día y una de noche tienen para que está de día tiene factor de protección del 15 estos dicen que es a partir de 45 años pero bueno yo me las agarré y ya está y bueno son estas dos de la marca balea voy a probar este desodorante de spray ya éste lo he probado se me terminó y lo olvido comprar otra vez también cremita del sol para los pitifos de del 50 porque ya hace bastante sol y calor y ellos salen al sol y se ponen súper colorado así que he cogido ésta me pues me he comprado otra vez pues la espumita han cambiado un poco el empaque la misma de la marca balea y me lo he volvido a coger otra vez también para piel seca y sensible luego me cogí gel de ducha para mi esposo estos de nivea le gustan bastante me cogí este yo que me llamó mucho la atención de cocos y piña de balea luego me cogí estas para desmaquillarme también de la marca balea aquí otra pasta de dientes también de colgate éstas se valen mascarillas me costó con unos 5 euros y la otra 3 euros y tanto luego me cogí esta crema de nivea que la visto mucho para la propaganda pues para estirar la piel y reparar la piel para pieles maduras y cosas así y bueno voy a probar a ver qué tal otro gel de ducha más de mi esposo yo me cogí este de palmolive porque me gusta muchísimo me encantan super bien crema de sol pues para mi esposo de 30 yo tengo una también de spray de 30 así que por eso no me compré para mí pero bueno está la podemos usar lo mismo él y yo cuando la mía se termine ahora en el verano luego me compré este champú para reponerlo también que para pelo grasoso y bueno me va bastante bien de momento luego me cogí este champú que salió nuevo de nivea que es para ti para cabello grasoso y vamos a ver cómo me funciona y si también es para pelo normales y grasos a ver cómo funciona 40 mililitros el olor huele bien así pero vamos a ver si funciona bien luego me cogí este otro gel de ducha que lo olí allí y duele fascinante de palmolive a ver qué tal está voy a probar ya para terminar el cepillo de dientes para mí me cogí un labial de estos de la marca bebé ya saben para hidratarse me cogí mascarillas las voy a enseñar me cogí esta de chocolate me cogí la que siempre me he cogido estas me gustan muchísimo ya se lo he dicho en otros videitos me va bastante bien y luego me cogí estas esta creo que no pueden ver bien y luego me cogí esta otra a ver qué tal ya se los mostraré en un tipo terminado luego me cogí estos parches que son para la nariz para esta zona de aquí porque si tengo bastante los poros abiertos en esa zona y me he cogido dos para probar porque esto yo nunca lo he probado porque siempre he mirado a ver si los encontraba y es que no buscaba el sitio donde era y bueno me cogí dos y también me cogí este que le puedes usar en todo el rostro de estos productos negros han sacado muchísima cantidad ahí en el dm en el dm y así es que lo voy a probar mi esposo también me dijo que lo iba a probar él también a ver y ya les comentaré y luego ya para terminar ya chicas me cogí este bronzer de la marca es él y estaba súper grande mira qué grande es trae muchísima cantidad y bueno vamos a ver qué tal porque yo el mío cuando haces así se mueve creo que no pueden ni ver bien ahí por pero bastante bien está no hay mucha luz y claro como tengo los pañales aquí les voy a quitarlo pero refleja mucho está bastante bien vamos a probar a ver y vienen como dos tonos como si fuera el otro un iluminador pero es así trae bastante producto así que lo voy a probar 200 200 12 meses una vez abierto 12 meses así que nada vamos a ver y bueno me cogí también este lápiz normalito de ese también pues un lápiz negro está bastante cremosito vamos a ver así que nada así que esos son los compritas que he hecho así es que espero que les guste del vídeo entonces así regalamos un like no olvides suscribirte y pinchar en la campanita pues cada vez que este canal suba un vídeo en youtube te notifique sí les deseas compartir el vídeo pues nada compártelo en tus redes sociales nos vemos un próximo vídeo chao